Tantas cosas que ahora uno dice Tantas cosas que en verdad ahora son cicatrices Y yo sé que solo hay una cura Y luego de esto la vida te hace pasar factura No sabré cuando regreso nuevo Puede que yo ya me muera y no seré Pero yo por eso agradezco al cielo Y luego yo me levanto nuevo Quiero yo saber cómo poder hacer Algo mismo de lo malo tendré que nacer Quiero yo poder flotar y navegar Y navegar No quiero saber cómo es hundirme ya Quiero saber cómo es vivir de verdad Quiero yo poder navegar y poder flotar Y poder flotar Y poder flotar ¿Qué va a pasar si yo no regreso? No lo sé ¿Será que ya pasó algo y me muero? Puede ser Pero por lo menos sé que tengo el suero Yo quiero poder navegar hoy en día No me quiero levantar si no es caída Puedo arriesgarme y conseguir de nuevo Para arriesgarme Quiero aprender a ser el navegante No me importa si me dicen Hay obstáculo por delante Solo quiero renacer ya Ah, 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 ah De una vez Quiero ser de nuevo el navegante No me importa si me dicen Que no era yo el de antes Quiero yo poder nadar Y no poderme caer Poderme caer No, no Poderme caer No, no Poderme caer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Acá Acá Ah ¡Suscríbete al canal!